Unos diminutos robots que aterrizarán en la Luna a mediados de año para estudiar su superficie, gracias a un enorme esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dan cuenta del ambicioso plan del país para impulsar su propia agenda aeroespacial. Como si de insectos se tratase, cinco pequeños robots llegarán en junio de 2022 a la Luna, tras recorrer 384.400 kilómetros, como parte de la misión Colmena, la primera que realiza México en este satélite de la Tierra, para estudiar su superficie gracias a este esfuerzo de la UNAM, junto con 200 jóvenes que participan en el proyecto. La idea surgió hace cinco años, como lo relató el doctor Gustavo Medina, responsable de la investigación y titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El investigador detalló que en las últimas décadas el acceso al espacio ha cambiado, pues hace algunos años muy pocos países podían llegar a él, pero ahora casi todas las naciones han empezado a crear sus agencias y se ha abierto así una puerta que ahora hay que cruzar. México es uno de estos países y por ello en 2021 empujó la constitución de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio ALCE, que suscrita por 18 países, busca ahora insertar a la región en el desarrollo espacial. Los protagonistas de la misión son cinco robots de 60 gramos cada uno, que con su forma circular plana y dos ruedas con paletas y placas solares flexibles en ambas caras, buscarán primero sobrevivir en la compleja superficie del satélite y después inspeccionar el terreno para conocer más sobre la todavía muy desconocida luna. Aunque hay posibilidades de que los robots fallen o no cumplan con todas las expectativas, todo lo trabajado como parte de la misión hasta el momento ya implica avances y además gracias al abaratamiento de costes se podrían hacer más intentos similares.